Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Madre, buscador, adore, que le adore el Espíritu y el verdad. Queremos ser aquellos que están en un lugar 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 Queremos que alegría aquel Padre conius a Queremos que alegría aquel Padre conius a Queremos que alegría tu vida En el Espíritu y en el Verdad Adoradores, re Valores de mi espíritu y en tu edad adoradores que le adores de mi espíritu y en tu edad adoradores que le adores de mi espíritu y en tu edad mi alma te da 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 Amén. 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 Amén.